Disculpa, tienes algo allá arriba de los hombros. Ah, no, es tu cabeza. Yo no me reiría tanto. ¿Por qué? Porque salió una nueva paleta solero casero de guayaba y están buscando cabezas grandes como las de ustedes. Así que aguas, ¿eh? La nueva paleta solero casero de guayaba está hecha con trozos de frutas mezclados con leche. Natural y rica, como todo lo hecho en casa.